¿Qué es el Papa Benedicto? La misa de inicio de este ministerio, este servicio va a ser el primero de mayo a las 11 en el boxing, vamos a reunirnos allí con la presencia del nuncio apostólico, demás obispos de la Patagonia y toda la feligresía. Entonces lo que vine es a invitarlo formalmente, si bien ya me aseguro su presencia y demás, me parecía que tenía que venir a entrevistarme con él y a invitarlo, como pienso hacer también con la gobernadora de Tierra del Fuego, dado que somos las dos provincias las que abarcan esta diócesis. Ese fue el motivo, bueno, de paso charlamos del Papa, que nos impactó a todos y bueno, pudimos compartir un poquito siempre la realidad que vamos viviendo como provincia. Puntualmente, ¿qué hablaron sobre la asunción de Francisco? Estábamos muy impactados, yo lo vi muy impactado al gobernador y yo también, porque los signos que ha hecho el Papa Francisco nos ha llevado a todos a una verdadera conversión. Y les comenté y les comento a todos que todos los sacerdotes de la provincia de Santa Cruz, como de Tierra del Fuego también, me dijeron que esta Semana Santa se vivió con una profunda espiritualidad, que muchísima gente se acercó a la iglesia y que fundamentalmente mucha gente se acercó a confesarse. Bueno, eso lo comentábamos con el gobernador y se quedaba también muy contento de escuchar estas cosas que, bueno, que pasan entre la gente que a él le toca gobernar y que a mí me toca pastorear, que la gente es la misma en ese sentido. Y eso nos puso muy contentos y después comentábamos los gestos sencillos, incluso los gestos que tuvo con la señora Presidenta de la Nación, cuando la recibió, el modo de ser la deferencia, de ser la primera gobernadora, digamos, del mundo que atendió, el modo como se dieron ese, incluso está ese saludo, esa deferencia de darle un beso, saludarla, que pareció cosas muy lindas, ¿no? Que quedan grabadas en nuestra historia y que van quedando como signos de lo que fue este acontecimiento del Papa Francisco, que si bien decimos el Papa argentino, pero ya poquito a poco nos vamos dando cuenta que es el Papa de todos, ¿no? Lo primero que le sale a uno, cuando es tan inminente lo que pasa, es lo que lleva cultivado adentro, como que no podés improvisar. Y lo primero que hace el Papa es, se inclina y pide la bendición de su gente y le dice buenas noches y cosas muy sencillas. Para mi gusto, eso demuestra que es un hombre que ha cultivado la sencillez y la cercanía todo el tiempo, porque cuando tiene un impacto así tan fuerte que no te da tiempo ni para decir qué hago, le sale lo que tenés cultivado adentro, y lo que tenés cultivado adentro es eso, y eso es lo que ha impactado en toda la humanidad. La verdad que deseamos los dos, tanto yo como obispo y él como gobernador, que nos mostraba un camino, ¿no? Nos mostraba un norte como para poder ser, digamos así, imagen de eso que está pasando, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!